Amigo mío, vengo a confesarte, de hombre a hombre la verdad La mujer que ayer me presentaste, ella fue mía mucho tiempo atrás Por eso quiero que no te ilusiones, esa mujer solo te hará sufrir A mí me dijo que me amaba tanto, pero después se burló de mí Amigo mío, no puedo creerlo, me estás diciendo pura falsedad Pues de seguro la sigues queriendo, y hoy la quieres reconquistar Si tú me juras que no estás mintiendo, yo te prometo no buscarla más Porque no quiero ser otro que te dé su vanidad Vamos a olvidarnos de ella, y a borrarla ya de nuestro ser Esa mujer jugó con nuestras vidas, que yo no quiero volverla a ver Vamos a olvidarnos de ella, y a borrarla ya de nuestro ser Esa mujer ya no vale la pena, pues se burló de nuestro querer Amigo mío, ¿qué dices si nos olvidamos de esa mujer? Pues claro amigo, al cabo hay muchas más Amigo mío, no puedo creerlo, me estás diciendo pura falsedad Pues de seguro la sigues queriendo, y hoy la quieres reconquistar Si tú me juras que no estás mintiendo, yo te prometo no buscarla más Porque no quiero ser otro juguete de su vanidad Vamos a olvidarnos de ella, y a borrarla ya de nuestro ser Esa mujer jugó con nuestras vidas, que yo no quiero volverla a ver Vamos a olvidarnos de ella, y a borrarla ya de nuestro ser Esa mujer ya no vale la pena, pues se burló de nuestro querer De nuestro querer